¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo! Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento